Las flexiones. Quiero un café. Venga, va, equipo. Va, eh. Arriba. Empezamos así, pero acabamos así. Arriba. Ay. Hola. Arriba, vengo. Hola, bien. Mi lady. Bien. Ay, mi lady. Ay, mi lady. Ay, mi lady. Siéntese. La fila. Se pintaron. Ojos de azul. Ya, ya. Los ojos de Garmino se los fue. Los ojos de azul, ¿no? Pero era mala y trabajaba. Lady, lady. Hace tiempo que dejó atrás. Juventud. 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 Ni, ni, ni. Era así. La Gala 3, ya. Bueno. Reparto de temas de la Gala 3. ¡Cuidao! Te va a atacar en la... Te va a atacar en la... Te ha ido así, eh, que no te toca tema y te quedas sin cantar. Nominado directamente por llegar tarde. Te siento. Te imagino. Eh... Me estaré andando con Tv. Tv. Reparto... Reparto de temas de la Gala 3 de Operación Triunfo 2020. ¡Oh! Yeah. Bueno. Grupal. 2005. El canto del loco. Besos. ¡Oh! 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 Muy bien. ¡Oh! 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 Ya tenemos bastante adelantado. Nominados. Mamadou. La versión acústica de Pixi Lot para Eli. La versión acústica de Pixi Lot para Eli. Y sentimiento caoba del canijo de Jerez para Rafa. El privilegio del favorito era cantar en solitario, el favorito ha sido Flavio, el Flavorito y va a cantar una canción de 2018 de George Ezra, Shotgun. Ah, sí. ¡Eh, eh, eh. Franz? 1980... ¡Oh! va triana tu frialda para jesús y javi he dicho banda de rock andaluza quería decir banda de rock andaluz el año pasado se publicó el álbum la gran esfera de la casa azul previamente se habían estrenado cuatro de los temas el primero fue en 2016 podría ser peor para bruno y ane a la casa azul 2019 la cantante chilena cami publica la despedida un temazo de rompirrasga para nia y jera la ley del desierto la ley del mar alguien sabe que es no un álbum de 1984 de radio futura semilla negra para mayalen y nick merce gracias 2019 saúm méndez camila cabello señorita para hugo y anahu qué guapa qué guapa es el día de reyes me han traído lo que he pedido 1983 flash dance y dentro en esta bonita película en esa banda sonora original mania michael sembelo para eva y samantha antes de empezar a trabajar con iria en tomar tonos y todo en la semana que viene el chat va a ser un festival de karaoke entonces os vamos a dar siete canciones y os tenéis que repartir los temas vosotros en dúos los dos nominados tienen que ir juntos y cantar con uno de los que no estén nominados y el que se vaya a cantar a la canción las canciones serán mi gran noche de rafael amante bandido de miguel bosé felices los cuatro de maluma baby one more time de britney spitz wannabe de spice girls colgando en tus manos de marta sánchez y carlos baute y sin miedo a nada de álex ubago y amaya montero las tendréis las originales los édits en los ordenadores también y necesito saberlo antes posible que encanta que os lo dejo en la tablilla se organizan se organizan vosotros como queráis alguien ha visto el churumbele este transparente has entrado sin él has entrado con esto colgando con el sofá vale os quedáis aquí con iván a ver si me puedo levantar venga hasta luego venga los nominados vamos a todas los 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 ¿Cuál es? ¿Por qué a mí no puedo... Juan, mi amiga tiene...